Para empezar, el plan hoy día es hablar de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, alrededor un poco de lo que está pasando y lo que se ha propuesto para el reglamento número 2 en el tema de la Ley de Plusvalías, y también un poco de este tema que regulaba el asunto de los inquilinos morosos, la propiedad horizontal, la administración de edificios, que hay distintas posturas y yo veo que por un lado podría o no podría favorecer o no al modelo. Entonces parte del plan aquí es, ya lo hemos dicho, a título personal cada uno aportar, discutir, debatir y tratar de dejar un poco de experiencia sobre la cancha para ver si es que podemos sumar un poco de valor. Entonces, dicho esto, no sé si alguno quiere empezar un poco dando los parámetros sobre qué es específicamente el tema del reglamento 2 de la generación de plusvalías que recién se ha aprobado. Ok. Lo que yo entiendo es que el instrumento, no lo llaman plusvalías porque esto es muy marxista, pero suena, asusta a la gente en el Perú, y en el Perú pues tenemos un trauma con los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces lo han llamado incremento, como lo llaman también en México y como lo llaman en otros lugares, ¿no? Un incremento del valor del suelo, una cosa así. Este instrumento, entiendo yo, estará en el reglamento 3 o 4, que es un reglamento sobre instrumentos de gestión del suelo. Estamos hablando ahora solamente sobre lo que hiciste en la ley. El reglamento 2 que tú dices es el reglamento de la vivienda social que ha causado una controversia tremenda, así que quiero antes preguntarte por cuál empezamos, tal vez por el reglamento 2 o hablamos sobre la plusvalía de frente, son cosas creo que bastante distintas porque... El reglamento 3 es el de la vivienda social, es el que ahorita va, que prácticamente ya está para firma ya. Sí. Bueno, yo tenía entendido que en el reglamento 2 es que se está proponiendo el tema de este 2.5% adicional, pero si es en el reglamento 3, bueno, hablemos primero del reglamento 3 que me parece que es el tema en corto un poco más caliente y después ya pasamos al tema del incremento del valor del suelo. Perfecto. El tema del 2.5% de la obra que salió en gestión y que lo puso Víctor, no, digamos, no es en estricto entiendo el tema del incremento del valor del suelo. Es como una cosa así como lo que tienen los franceses, no tengo el nombre exacto, o otorga onerosa de derechos como tienen los brasileros, ¿no? Este instrumento existe en un montón de países, hay que ser sincero en eso, donde, claro, diferenciamos entre la edificabilidad y la propiedad, ¿no? Y acá hay un debate que es un poco técnico, pero creo que lo voy a tratar de hacerlo más simple. Cuando uno es propietario, entiende que tiene el derecho a construir hasta donde se pueda, arriba y abajo, eso que dice el Código Civil, claramente. Pero, digamos, hay varias tradiciones, algunas tradiciones más liberales, donde el derecho a edificar está junto al derecho de la propiedad, porque ¿quién compra una propiedad si no es para edificar, no? Y otras tradiciones donde se separa este derecho a edificar y el derecho a la propiedad, y donde el derecho a edificar es una concesión del Estado, ¿ya? Entonces, no estamos hablando, quiero un paso atrás a lo legal, estamos hablando de algo bastante filosófico, por así decirlo, ¿no? ¿Quién te da la edificabilidad? ¿La ley por medio de una planificación urbana? ¿O tú la tienes de yure, no? Esa es un poco la discusión filosófica. Ahora pasemos a la discusión legal. La discusión legal es que se quiere cobrar este 2.5 para dárselos a los municipios, para que los municipios tengan como casi, por favor, hagan vivienda social, ¿no? Esto, como vi muchos comentarios muy valiosos del post de Víctor, este, tiene un problema. Yo creo, sinceramente, que es abiertamente ilegal la estructura que está planteando el reglamento de vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque primero, uno no puede establecer, digamos, hay una sonificación inclusive de la ley, ya, pero uno no puede establecer que esto lo digan las municipalidades distritales. No, no es porque yo tenga algo en contra de las municipalidades distritales, es porque la función principal de la planificación urbanística es de la provincial, o sea, Lima. Y está en la ley 2, puntualmente, o sea, y está establecido. Y está en la ley 2 aclarado, o sea, está aclarado. Hay sentencias anteriores, la sentencia de Lima versus Surco, que es una jurisprudencia importante, y legalmente también está el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional de Río Negro. O sea, jurisprudencialmente y legalmente está precisado. Son los provinciales los que planifican. Y cuando uno va a ver qué es planifica, la nueva ley de desarrollo urbano dice que tienen que implementar estrategias de vivienda social. Esto para un desarrollador o para un urbanista es algo, como decirlo, obvio, ¿no? Porque haces un plan si no vas a proveer vivienda. Para los abogados no es obvio. Porque los abogados, es principio de legalidad, si no está en la ley, yo no lo tengo que hacer. Entonces tenemos un montón de planes que no tienen ninguna estrategia de vivienda, lo cual está mal. Dicho esto, si el provincial tiene que establecer estrategias de vivienda, ¿cómo así que el ministerio llega a la conclusión de que puede conceder al distrito decir dónde va a poner la vivienda? Y ya de plano ya está mal, ¿no? Ese es un punto primero. Y lo segundo, esto me lleva al tema del 2.5. Creo que nos hemos puesto los lentes de Lima. Y estamos en un reglamento del Perú pensando en los problemas de Lima, en las demandas de Lima y en, digamos, los choques de Lima. Claramente este es un vamos a negociar. Permíteme, pues, si te doy un poco. Esa es una negociación. No está mal. En política pública no hay una cosa perfecta, ¿no? Y es una negociación. Y claramente el ministerio trata de promover la vivienda de interés social, o lo que se llame vivienda de interés social, tratando de mediar con los municipios diciendo, mira, yo entiendo, y acá los municipios tienen un punto que yo creo que es favorable. Tú vas a gestionar la densidad. Yo hago el reglamento, pero tú vas a gestionar la densidad. Tú vas a gestionar la vía, vas a gestionar los residuos óleos, vas a ver el tema, ¿no?, de todos los servicios de equipamientos adicionales que necesitas. Por ende, voy a dar un presupuesto adicional, esto que se va a cobrar, para ti, ¿no? Y es como una mediación, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de fondo? Que cuando un planificador, y esto yo lo he aprendido poco a poco, establece zonificaciones y parámetros, lo hace en base a algo que se llama la capacidad de soporte de sueldo. Que es básicamente una medición de, que también lo hacen los inmobiliarios, me imagino, que es una medición de cuántas personas pueden soportar este sueldo. Como los gobiernos locales no están interesados, los del centro al menos, los del VIP, llamemos los distritos VIP, estos no están interesados en hacer esto, ¿no? Y Lima ha tenido, creo que una manera deficiente de regular la vivienda de interés social, el ministerio tiene que hacer algo y ha hecho un reglamento para todo el país, ¿no? Y la regla supletoria es, si usted no tiene una reglamentación de vivienda de interés social, aplique la mía, ¿no? Entonces, el problema anterior al cobro es que el ministerio está estableciendo un cuadro de parámetros para todo el país, evadiendo un poco las competencias de las municipalidades. Pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado acerca de eso, así que el ministerio legalmente está con la potestad de poder seguir haciendo este reglamento. El Tribunal Constitucional dice, si no llegamos a los cinco votos, entonces no hay conflicto de competencia, no se meten sobre las competencias del ministerio y, por ende, es legal hacer esto, aunque nos parezca mal o bien, es legal y, por ende, el reglamento sigue vigente. Este 2.5, ya para escuchar a ti y a Víctor, es una mediación entre los municipios y el ministerio para poder tratar de hacer la vivienda de interés social, casi como que, por favor, un problema. Bueno, diríamos, los municipios deben promover esto, pero bueno, también se comen con los problemas de la gestión de la densidad y están poco interesados. Ya hemos escuchado al alcalde de Miraflores decir que no esté interesado, no le interesa el cobro en gestión hoy. Entonces, parece no ser suficiente, ¿no? Yo creo que ese es un poco el contexto del tema, ¿no? Bueno, Víctor, ¿quieres sumar o te gano así propuesta de mar? Más que todo, más que sumar, aclarar ciertos puntos y creo que acá los diarios y las entrevistas que han hecho no han sabido realmente explicar qué es lo que, al parecer, va a salir en el reglamento 3. Todavía no se sabe. Uno presenta, sale un reglamento prepublicado, la gente escribe, nadie se entera qué es lo que está pasando y de pronto publican algo que no es necesariamente similar a lo que se prepublicó. Ya sabemos, ya de antemano sabemos que la tabla gigante de alturas que se prepublicó es anovado. Eso ya está clarísimo. Entonces, ahorita no se sabe qué es lo que va a salir en alturas. Hay ciertas ideas sobre eso. ¿Qué es lo que más o menos, qué es lo que yo he escuchado y que va a salir? Se habló sobre un 2.5% de pagos para obtener la licencia, que se va a pagar 50% al momento de la licencia y 50% al momento de la conformidad. Pero en ningún momento, o al menos de lo que yo he podido leer de lo que ha salido por parte del ministerio, salió un 2.5%. Parece que alguien hizo un cálculo y le salió 2.5% de un ejemplo y se quedó ahí el 2.5%, pero eso no es seguro. Lo que sí se ha hablado es que si tú quieres hacer vivienda social y vas a beneficiarte por mayor altura porque haces esa vivienda social, vas a tener que pagar una especie de cuota, impuesto, tributo. Tributo, eso ya es un mundo de los tributarios, ¿cómo se llama eso? Por esa cantidad adicional que has ganado. En otras palabras, si tú no construyes vivienda social y te agarras al parámetro, te da tu certificado de parámetros urbanísticos, no hay pago adicional. Es solamente si sacas esa altura mayor. Y por ahí ocurrió una fórmula de cómo se puede calcular, pero al final, hasta que no salga el reglamento, no vamos a saber cómo va a funcionar eso. Estoy de acuerdo con Andrés que dice, si le van a permitir a los distritos indicar cuál es el porcentaje de vivienda social que deben aplicar a un territorio, debería ser la provincial, no la distrital. Eso es clarísimo. Acá el conflicto ha sido de las provinciales, bueno, en realidad las distritales, haciendo mención a lo que las provinciales le dicen que tienen que hacer sobre por qué ministerio vienes tú a decirme que pueden hacer más pisos en mi distrito. Eso no debería ser así. Que hasta un cierto punto hay cierta razón. El problema es que ante tantos años que se quiere promover la vivienda social, nadie hacía nada, el ministerio dijo, vamos a poner orden acá, y ya existía una demanda competencial que Barranco, si no me equivoco, le hizo al ministerio y perdió. Porque el ministerio se encajonó indicando que, mira, yo solamente estoy regulando en este caso específico de vivienda social. Si no aplica vivienda social, es todo lo demás. Y así es como salió. Ahora, hay dos demandas más que las han acumulado, que es la de San Isidro con la de Lima, si no me equivoco, y que está ahí, bueno, ya conocemos a nuestro tribunal, veamos cuándo saldrá algo al respecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que está pasando? Nosotros estamos pensando mucho en los distritos Lima Moderna y Lima Top. ¿Por qué nos estamos enfocando solamente en esos distritos? Realmente esa norma es positiva si tú la piensas en todo el resto de distritos, pero justamente en donde más está, más donde la gente quiere vivir es donde se están dando esos proyectos. Y por lo tanto, los inmobiliarios vamos a decir, me sale más rentable construir en un distrito donde todo el mundo quiere vivir que construir en un distrito donde nadie quiere vivir. Entonces, ¿a dónde voy a tratar de sacarle el mejor beneficio al sueldo? Y si yo cumplo con los parámetros de vender en precios que pueden ser promovidos por programas de mi vivienda, voy a tratar de hacerlo. Entonces, yo creo que el concepto está bien. La manera de enfocarlo también es correcta. Está casi pensado para que realmente sea vivienda social. Yo creo que hay dos problemas. Uno, ¿realmente se está fiscalizando que sea vivienda social lo que están construyendo? Y no me refiero a que cumplan con el 50% de área techada vendible menor a unidades de 464.000 soles. Te aseguro que debe haber por ahí algún caso que no lo cumpla. Y luego hay otro en donde, como no está pensado como, digamos, precio por metro cuadrado, sino como precio global, tú puedes hacer unidades de un dormitorio o dos dormitorios que sí cumplen con esta norma y no necesariamente el valor conversa con que sea social. Digamos que es un hueco dentro de la ley. Que se ha tratado, digamos, de ver cómo lo puedes enfocar mejor, pero no es tan fácil. Y no solamente porque eso ocurre, significa que vas a bajarte toda una norma que beneficia a muchas personas más. Entonces, probablemente, y lo que se está logrando ahora es que en RDV o RDMB no se pueda aplicar este tipo de normas, que tendría un cierto sentido. ¿Ok? Han tratado de manejarlo con el 10% del territorio para que sea para vivienda social. También es algo manejable. El 10% para mí me parece un poco bajo. Si el 30% de la vivienda es para, de las personas que es de vivienda, de la población, el 30% necesita, entonces es el 30% del territorio. Por poner un criterio. Porque el 10% suena que, ya, pongamos 10%. El que quiere más, pondrá más. Y tampoco es así. O sea, quieres hacerlo social, hazlo social. Realmente, haz que se obliguen para que la gente tenga el derecho de poder vivir ahí. Y poco a poco ir manejándolo. Es por ahí. Ahora, el pago adicional. En eso sí estoy totalmente, pero totalmente en desacuerdo. Porque es un beneficio, o digamos, es algo que va en contra del objetivo. Si realmente quieres que algo sea social, no puedes cobrar más. No puedes pedirle más tributos solamente porque va a ser vivienda social. El problema acá es que las municipalidades, a veces con justa razón y otras veces no, indican, nos falta presupuesto para mejorar la ciudad. Es verdad. Que me nombren una ciudad que diga que tiene suficiente presupuesto para mejorar su ciudad. Hasta las europeas se van a decir que le falta plata. El tema es cuando vienen otros conceptos. Por ejemplo, nosotros inmobiliarios hacemos un edificio. Y justo esa avenida donde hicimos el edificio la acaban de asfaltar. Hermosa la avenida asfaltada. Y viene Serapal y dice, bueno, tienes que hacer redes complementarias de agua para poder abastecer tu edificio. Rompen la nueva pista. Totalmente remodelada y ahora está toda parchada. No queda igual. Su vida útil pasó de 30 años a 10 años. Y es algo que ocurre. Es verdad. O sea, lamentablemente, la demanda de la vivienda ha necesitado que se cambien las tuberías. Pero eso es problema de la inmobiliaria o de la falta de acción de Serapal para tener las redes actualizadas. Acá lo que yo estoy sintiendo como inmobiliario es, existen muchos problemas y vamos a tratar de que sea solamente un actor el que trate de resolverlos todos. Y eso sí no nos parece lo más razonable. Indica, no hay que hacer edificios altos porque puede traer más tráfico. Estamos con vías de solamente 12 metros o un poco más. Y el problema es que hay mucho carro vehicular particular en Lima por una deficiencia de transporte público. Entonces, ¿vamos a tener una ciudad chata porque no sabemos resolver el problema real? Mejor vayamos densificando mientras que el metro va construyéndose. Eso va a disminuir el parque automotor privado. Entonces, tratan de resolver el problema limitando lo que no es el problema. Y tratan de decir, vamos a tratar de disminuir las densificaciones y disminuir la densidad, limitándole la cantidad de vehículos, haciendo que paguen una adicional si hacen más pisos, que las inmobiliarias sean las que tienen que pagar por las redes que le corresponden al servicio público, ese tipo de cosas. Entonces, si existe un déficit gigante de vivienda, ¿por qué estamos atacando la vivienda? Veamos otras maneras de promoverlo. Y realmente va por ahí. Sí. O sea, me parece que también hay que hacer un poquito de retrospectiva en cómo van haciendo este problema. Porque finalmente es un problema que nace más en lo político que en lo técnico. Porque ya había una propuesta y cierto consenso, por lo menos hasta diciembre. Y si bien los gremios no estaban muy de acuerdo, se estaba avanzando en algo, ¿no? Pero lo que pasa y por qué es que la discusión se concentra en Límato, es que cuando entran los nuevos grupos de alcalde, hay una pateada de tablero con este discurso de... Por un lado, no queremos vivienda barata en nuestro distrito, que eso llega a ciertos segmentos. Por otro lado, específicamente dicen, no se están respetando las condiciones de vivienda de interés social, y por lo tanto yo no voy a aceptar ningún proyecto que se venda como vivienda de interés social, porque seguramente está vendiendo a otros precios. Que es un poco lo que dices, Víctor. Entonces, si el problema políticamente está siendo sustentado, desde que, oye, ¿sabes qué? La vivienda de interés social que se está construyendo no está cumpliendo el objetivo social de ir al segmento, ¿no? Y además, la densidad que se ha propuesto va a afectar la calidad de vida de la zona, este costo adicional que se está generando, primero, digamos que se acepte. Sabemos que se va a trasladar al usuario final. Se tiene que trasladar al usuario final, si no, no conviene hacer el modelo de desarrollo inmobiliario. Eso es por un lado. Y eso podría, dependiendo de la edificabilidad, si tú no le das más edificabilidad de lo que le estaban ya proponiendo ayer en la vivienda de interés social, sí le vas a encarecer la vivienda y vas a disminuir el desarrollo de ese segmento. Entonces, ya se está segmentando. Pero si tú le das un adicional para cubrir ese costo, sí podrías estar promoviendo. Pero, ¿cuál es el problema? Sea cual sea, ya sea un sol o un millón de soles por proyecto que se esté pagando, el problema de raíz es dos cosas. No se está cumpliendo con el programa de vivienda e interés social, que es democratizar por precio, ni tampoco tiene la infraestructura suficiente. Y entonces, ¿qué se propone para hacer con esa plata? Esa plata va a ir a mejorar las redes de agua y desagüe, a mejorar las pistas, a mejorar los parques. Entonces, ¿lo va a hacer a total discreción la municipalidad local o va a estar supervisada por una entidad tipo un fideicomiso o la metropolitana o el ministerio de vivienda? Entonces, lo que se está generando básicamente en este proceso es un discurso para, de alguna manera, y esto es totalmente discutible, esto es una opinión personal, un discurso para agarrar una práctica que ya se hacía en la ilegalidad, que puede ser muy funcional en otros países porque está bien reglamentado, pero que acá lo que se hacía era, oye, ¿quieres construir en tal distrito? No voy a decir nombres, están 20 mil dólares el piso adicional, y en zonas donde antes tenías 7 pisos como máximo, habían edificios de 10, 11 pisos. Entonces, finalmente lo que se está haciendo es, de alguna manera, institucionalizar un cobro que ya se hacía por lo bajo, y en todo caso, si esa práctica la vamos a volver virtuosa, ese presupuesto a dónde va, y cómo hacemos para que sea interesante desarrollar vivienda de interés social, que no exceda los precios que la gente puede pagar, y que a la vez deje infraestructura en el sitio. Entonces, me parece que se desvirtúa el proceso a la hora que, de alguna manera, se plantea un cobro sin poner objetivos claros, sin poner, de alguna manera, cómo se va a solucionar el problema, porque, como dice Víctor, no están atacando el problema de raíz, están utilizando una práctica que se hace ilegalmente, y la están institucionalizando para generar caja, y esa caja, nadie nos dice para qué va a servir. Entonces, obviamente, muchos están asustados, porque en las condiciones actuales no podemos confiar en que se pueda seguir, de alguna manera, un norte claro, con esos presupuestos que van a ir como para realmente atender el problema de fondo, porque esa plata no se va a ir a la ATU, no se va a ir a CEDAPAL, se va a ir a la municipalidad. Entonces, para mí va por ese lado, yo pienso que se ha desvirtuado la discusión política y se ha llegado a un acuerdo, como dices tú, Andrés, para generar caja, y ese no es el proceso que se ha debido de seguir. Se ha podido fiscalizar de otra manera, lo hemos conversado, es decir, el problema de fondo es que no se están siguiendo los precios de mi vivienda, que los proyectos que se presenten a vivienda de interés social entren a un registro que pueda ser fiscalizado por la SBS o la ASLANC, o quién sé yo, que tenga la capacidad de hacerlo, y que pueda determinar que efectivamente se han respetado el 50% del área vendible en los precios correspondientes a vivienda de interés social. Y sobre lo otro, que estamos hablando de el porcentaje de vivienda de interés social que se le va a permitir desarrollar dentro del distrito, más que arbitrario decir un 10%, yo creo que hay un error de concepto, y ahí tal vez yo me puedo estar equivocando, pero de lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo y discutiendo es que la vivienda de interés social no es mi vivienda. La vivienda de interés social es el modelo de desarrollo inmobiliario formal. Y entonces es muy distinto decir, voy a segmentar niveles socioeconómicos por bonos, a decir, voy a restringir los parámetros de mayor densidad con una excusa política, porque ABCDFG cosas. Y entonces, bajo ese sentido, hablar de un 10% del distrito o un 90% del distrito no tiene sentido, porque igual no se va a fiscalizar el precio, por lo menos no se ha planteado un mecanismo para hacerlo. Se ha planteado simplemente un mecanismo para cobrar un incremento de altura y densidad. Y eso es totalmente alejado del objetivo real. Una cosita rápida para aclarar, porque tampoco ha quedado claro con lo que ponen en los diarios. Este pago por la altura adicional lo están llamando como especie de plusvalía. Pero, ojo, no tiene nada que ver con lo que la ley dice sobre plusvalía, que ha salido en la ley DUS. Entonces, ya el reglamento 2 de la ley DUS quiere, digamos, poner un pago por plusvalía, y adicionalmente ya se está generando ahora otro más. Y solamente para que quede claro, porque ya creo que más adelante vamos a hablar sobre ese pago de plusvalía, del cual creo que ya todo el mundo sabe esto, y también totalmente en desacuerdo con ese tema. Y lo otro que dijo Andrés, la disociación del suelo de la edificabilidad, esa es una práctica muy buena. O sea, en el mundo se hace, y se hace porque si tú tienes una casa de un piso, de una zona, que tienes un montón de edificios, tú estás pagando cuánto de arbitrio, ¿no? Y si va a venir un proyecto de, no sé, de vía, de tren o de lo que sea, y tú no has construido toda tu edificabilidad, ¿por qué vas a pagar por un terreno como si tuviese el valor de un edificio de varios pisos? Un terreno que no tiene mucha edificación no va a valer lo mismo que un terreno que tiene un edificio de 10, 15 pisos. ¿Y eso qué significa? De que el Estado puede expropiar y transferir edificabilidades a otras zonas, y con eso mueve densidades y mueve poblaciones de una forma que sea interesante para el propietario, porque tú tienes una casa, te pagan tus 100 mil dólares por tu casa de la mitad de San Isidro y toda la edificabilidad de 20 pisos que tienes en Tisman, te la llevas. Y tú la vendes. No es maravilla. Es crear un mercado nuevo. Y es ahorrarle costos al Estado. También, para no expropiar, ¿no? Es el último de los... Tal cual, para no pagar, o sea, para no pagar el 100% de la edificabilidad cuando no está construida. No tiene sentido. Uno solo debe pagar por lo que existe. Y por lo tanto, toda esa edificabilidad, este terreno que puede estar en Rivera Navarrete, pero solo tiene un piso construido y pueden construir 20 y tantos pisos o 30 y tantos pisos, le compran su casa de un piso y llévate tu edificabilidad a otro lado. Ahí, a ver, yo voy a ponerme en la posición... Voy a ponerme en una posición más contraria porque los veo muy a favor. Esto que están cobrando el Ministerio de Vivienda en la legislación mundial se llama, en Francia al menos, no sé pronunciar, no sé francés, pero es algo como plafón de densité, que es una cosa que, como un pago por densidad adicional. En Brasil se llama otorga onerosa de derechos de construcción, CEPAC, en otros lugares se llama. Esto existe, o sea, no es que esto se lo inventó el Ministerio, hay que ser sinceros también, ¿no? No es que eso se lo inventó el Ministerio, no. Esto existe en otros lugares que es parte de los instrumentos de gestión del suelo, ¿no? Porque el problema central de la vivienda, acá todos podemos coincidir, tal vez es el suelo. El problema es el suelo, que es carísimo y hay que tratar de gestionar. Dicho esto, una cosa que ha dicho, creo que Víctor, que me parece que estoy de acuerdo. El problema es la fiscalización. Cómo se están vendiendo estos departamentos. Y la queja ahí de los distritos me parece razonable. Tal vez sus razones no son razonables, pero su finalidad está bien. No se pueden vender los departamentos de vivienda de interés social o lo que se llame vivienda de interés social cuando no es vivienda de interés social y no está en el gran margen de los precios y no se vende como bien. Si me estás vendiendo el precio de mi vivienda, no te pueden dar los parámetros de mi vivienda. Exactamente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, no estoy de acuerdo con que el municipio prohíba todo. ¿Por qué? Porque yo, al menos mi impronta jurídica me dice que restringir derechos siempre es la última opción. ¿Ya? Entonces yo prefiero que primero se fiscalice y se prohíba después. Y no hacer una provisión general. Que es lo que ha hecho los alcaldes, ¿no? No doy licencia a nadie. Se suspende. Eso es algo abiertamente ilegal porque los gobiernos locales no pueden dejar de ejercer sus funciones. Pero bueno, es otra discusión. Y todo lo que afecta a los desarrolladores y constructores que les han suspendido la licencia en pleno ejercicio de la obra también. Dejándolos. Están haciendo todo conforme a la ley, ¿no? Entonces, ya hay una una vía para fiscalizar esto. Son dos. El Fondo de Vivienda según la ley puede fiscalizar. Es más, el Fondo de Vivienda ha estado, seguro ustedes le han pedido, que todos manden una carta diciendo cuáles son los proyectos de vivienda de interés o sea que tienen a cargo las inmobiliarias más grandes, ¿no? El Fondo de Vivienda ya fiscaliza. Segundo, las municipalidades también pueden fiscalizar. Entonces, dentro de eso yo coincido con Víctor, ¿no? hay que fiscalizar. Ahora, mi problema con la prohibición de los lugares VIP, Miraflores, Eniciro, San Borja, La Molina, bla, bla, bla. Si una estructuración financiera y un desarrollador financiero le salen los números y puede hacer un proyecto de vivienda de interés social en un lugar donde no está permitido por la ley, ¿por qué? ¿Por qué la ley tiene que determinar un determinado espacio? Es muy probable que los números no den porque los costos de los suelos son muy altos. Entonces, ahí hay que mirar y decir, ¿cómo lo está haciendo? Ah, no lo está vendiendo como bien de interés social. Pero si le dan los números, a lo que voy es, no deberíamos restringir esto, no debería haber una restricción general ni prohibitivo. Entonces, tal vez ahí podremos estar de acuerdo, ¿no? Sobre lo político y lo técnico. Yo cada vez estoy más convencido que lo político es técnico y lo técnico es político. Yo no lo separaría porque dentro de lo técnico nos han vendido unos divinos parámetros como dice Víctor que son Exclusionary Zoning, que es lo que se conoce en todo el mundo, Zonificación Exclusionaria, parámetros que y Jesús María ahora quiere subir los estacionamientos, o sea, es una legislación que te sube la cantidad de estacionamientos y aumenta los costos de inversión que te pone áreas mínimas que son para familias muy, digamos, de alto, de alta renta, ¿no? Que te ponen un montón de restricciones que hace que esto que es técnico y que sea también 100% político. Cuando digo que es 100% que digo que es vivienda para discriminar. Quiero decirlo claramente, es vivienda exclusionaria para discriminar. En la Ley de Desarrollo Urbano en el 440.2 ya ha dicho que eso es ilegal, incluso ha dicho que esos parámetros no deben pasar, pero como esta norma está vigente, nos cambiará hasta que la Municipalidad de Lima las reemplace y parece que la Municipalidad de Lima no está muy interesada en reemplazarlas porque sus alcaldes son de su propio partido y ahí va en tema político. Entonces, lo técnico es 100% político. Yo no creo netamente que, es más, creo que un problema del derecho urbanístico en el país es que ha estado en manos de lo técnico. Y los abogados no hemos visto la cantidad de derechos que se han vulnerado porque yo creo que el derecho a la vivienda es un derecho que está históricamente vulnerado en un estado inconstitucional de las cosas, por así decirlo. Sobre el tema del 10%, yo coincido, o sea, si se puede hacer, o sea, si se puede hacer, si se da los números no debería prohibirse, debería dejarse el desarrollador que pueda ejecutarlo. Yo creo que eso es lo mejor. Y sobre la vivienda de interés social, que es la promoción de lo formal, yo después de conversar mucho contigo, Fernando, creo que te doy la razón, la vivienda de interés social, para mí mal llamada, pero es un tema de cómo se llama, es vivienda, es promoción de la vivienda formal, y está muy bien promover la vivienda formal, o sea, no podemos dejar de hacer eso, ¿no? Cuando además las clases media también tienen un affordability bien complicado, es muy probable, ¿no? Claro. La clase media para acceder a la vivienda también la pasa mal, ¿no? Mi problema es que no solo hay que atender a la clase media, sino que como siempre se dice, es un lugar común, también las clases más pobres, más empobrecidas, el D y el E, entonces, ahí es, yo creo que estamos discutiendo, pues, sobre una vivienda muy importante, es la comisión de la vivienda formal, sin embargo, pues, se deja todo lo, todo, todo lo anterior, ¿no? De acuerdo. Y quiero además ya para darle el paso a ustedes también, también coincidir con Víctor, ¿no? Es que, ¿por qué nos estamos enfocando en Lima? La discusión está limañizada, es pésimo. ¿Qué pasa con Arequí, Pachiclay, Lujillo, ¿no? Te puedo contar que he estado dando vueltas por ahí, o sea que... A ver, a ver, dale, nos hemos enclaustrado en una discusión de que el alcalde tiene a sus residentes que no quieren más viviendas, no quieren que nada se toque en su distrito, no quieren nada más, y eso es pésimo, eso es político. ¿Qué es eso? Lo que pasa ahí es que a la hora que hay este grupo que están, de alguna manera, arriba de la pirámide, comienzan a hacer estas cosas, esas prácticas se copian afuera, y tú sabes que el mercado de provincias principalmente es de mi vivienda para abajo y que en los últimos años lo que más se ha dado ha sido la expansión horizontal por las distintas crisis que se ha habilitado un montón de terreno preurbano sin agua, luz, ni nada de eso. ¿Y qué significa? Significa que el modelo de Lima exclusivo termina pasándose a otras ciudades y de repente tienes en Trujillo algunos distritos que solamente se hacen departamentos de 120 metros cuadrados para arriba y tienes cosas así que están totalmente ajenas a la realidad. Por eso es que es importante la discusión en la casuística fresca que hay en Lima porque van a pasar dos cosas. Número uno, en provincia se vuelve más difícil porque ya de por sí es bien difícil competir con lotes ilegales, informales o semi en provincia. Ahora les estás agregando el escenario de incertidumbre política para poder tomar decisiones desde el plan metropolitano porque estos grupos políticos de estos alcaldes están generando controversias y hacen que uno no pueda predecir lo que va a pasar y eso desmotiva y de alguna manera esa desmotivación es esa restricción esta exclusión para desarrollar y como el modelo o sea en la constitución creo que dice que el estado promueve la vivienda para todos y el modelo que se ha hecho en la ley es el modelo que existe hoy entonces si vamos a luchar contra ese modelo excluyendo sectores de la población para el desarrollo inmobiliario estamos yendo contra un derecho constitucional que no está avalado por la ley y eso no lo podemos pelear porque hay mucha fuerza en ciertos partidos políticos y en ciertas posiciones que lamentablemente se va a generalizar porque siempre empieza así y esto va creciendo entonces es un problema que se tiene que atender desde el ministerio y como dices existen posiciones técnicas políticas y posiciones no técnicas que también son políticas y que vienen con liderazgo y todo lo demás claro o sea lo técnico es una posición política yo estoy de acuerdo pero es una posición política en función a una serie de casuísticas estudios y todo lo demás lo que está primando hoy va hacia una posición política que busca que busca un objetivo más populista generar votos para poder de alguna manera escalar en posición y en popularidad con su pueblo o sea con su distrito y eso es más que peligroso porque el interés político del alcalde se pone por encima de la vivienda de interés social y eso es lo que estamos viviendo hoy entonces este fenómeno a mí me parece que es una bomba de tiempo que va a escalar 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 y nos va a reventar a todos en la cara tarde o temprano por eso es que me parece importante discutirlo ahora pero pero si yo estoy de acuerdo contigo Fernando una persona que ha vivido en un distrito muy residencial y quiere su residencialidad está pensando en su tranquilidad que si es amparable como no vamos a amparar la tranquilidad de una familia está pensando en que no colacen los servicios y que en las vías no haya más tráfico como no vamos a amparar eso es correcto y y digamos acá no entonces no se construya más porque tengo quiero esto pero claro esa persona cuando va a vender porque no se puede construir más acá no es una cosa es es homo economicus es el pensamiento económico de la persona ya o sea pero el problema es que la constitución yo creo en personal no ampara esta residencialidad no es legalmente amparable ni constitucionalmente amparable porque como tú dices el bien común es promover mejores condiciones de habitabilidad para las personas de acuerdo y un tema de fondo que quiero o sea quiero hacer mucho hincapié y esto sabemos que para el 2050 alrededor de los setenta y tantos ochenta por ciento de la población va a vivir en ciudades Lima va a seguir densificándose todas las ciudades del Perú y del mundo van a seguir creciendo en densidad o sea no es que se va a detener la demanda ni la necesidad de urbanizar y y las condiciones de nuestros reglamentos y nuestros parámetros y nuestros planes urbanos tienen que reconocer eso en primer lugar entonces no es que la ciudad va a ser menos densa mañana es que todo va a crecer en las zonas que menos recursos tiene que menos instalaciones sanitarias que menos parques y que menos beneficios tiene en general y eso que significa significa de que si quieres desarrollar en Puente Piedra en Lurigancho en Ventanilla de Nate ahí sí que deberían de haber parámetros especiales para generar más de esos espacios para promover la calidad de vida y residencialidad pero en las zonas donde ya existe no puedes restringir el desarrollo de la densidad porque son las zonas que tienen más acceso a esos servicios entonces vas a limitar el acceso a los servicios geográficamente diciendo no quiero más densidad en mi distrito me parece totalmente injusto para que tengas una idea de todos los los que están en no en contra pero dicen que el mercado no puede regular ciertas cosas el ejemplo de los estacionamientos si uno genera vivienda social teóricamente solamente debes cumplir con un tercio de vehículos para la cantidad de apartamentos que haces te aseguro que nadie que hace vivienda social ahorita en los distritos de Lima Moderna va a estar loco de solamente poner un tercio de espacios vehiculares determina con unidades que no vas a vender porque las personas que te compran ahí tienen vehículos el mismo mercado ha regulado eso entonces el mismo mercado ha regulado que los estándares de vivienda de 90 y 120 metros cuadrados que construíamos hace 15 años y que no tenías que ni siquiera consultar con tu arquitecto porque se vendían porque eran 90 y 120 metros cuadrados en todo Lima te vas dando cuenta que hay personas que no les molesta vivir en un departamento de dos dormitorios de 56 metros cuadrados y la gente dice pero ¿por qué son las ratoneras? a ver son ratoneras si lo comparas con los de hace 10 años pero las necesidades de las personas han cambiado y si las personas están comprando eso podría ser o porque realmente lo necesitan pero ojo todavía hay oferta de otras medidas o dos prefieren vivir mucho o sea en una comodidad con menos espacio pero que todavía es cómodo en sitios más céntricos porque su tiempo vale más por ejemplo entonces ahí también el mercado ha sido lo suficientemente claro justo ahorita estábamos haciendo un análisis de un proyecto que vamos a hacer justamente ahora en Lima Moderna y estábamos viendo la tasa de absorción de departamento de la venta de departamentos para de 40 a 60 metros cuadrados de 60 a 80 metros cuadrados y menos de 40 metros cuadrados increíblemente la tasa de absorción es mejor entre 40 y 60 cualquiera diría no porque los departamentos son muy caros los de un dormitorio son los que más se van a vender y no para nada que la gente no quiere departamentos tan chicos los de más de 80 metros cuadrados más de 60 metros cuadrados se van a vender y tampoco no no se venden el público tiene la oferta y decide qué es lo que quiere ahora hay otros sectores que también te incluyen pero te quiero sumar una cosita ahí porque antes de que se me vaya que es el otro día conversaba con con un grupo de comerciales ¿no? y el grupo de comerciales tenía en la cabeza de que el consumidor solo quiere de tal área para arriba pero no habían visto que había un proyecto poco atrás que había estado ofreciendo 50 metros cuadrados 55 metros cuadrados y que había agotado stock con una absorción prácticamente del 7% proyecto grande entonces ¿qué pasaba? ¿qué pasa? está este prejuicio porque está este discurso del tema del área pero a la hora que los comerciales le comienzan a preguntar a la persona que va a comprar la persona que va a comprar dice quiero comprar de esto te estoy hablando específicamente del caso de Trujillo quiero comprarte un departamento de 120 metros cuadrados que es lo que se vende en California en el Golf lo típico ¿y por qué se vende eso? porque claro la persona lo pide el desarrollador lo ofrece pero no tienen estadística de lo que realmente pueden pagar y demanda entonces a la persona le cuesta mucho más ahorrar y hasta llegar ahí o en todo caso los que están comprando tienen dinero bajo el colchón de actividades más informal y algo que es una práctica muy común para esos departamentos entonces que muchos estaban al contado ¿ok? fuera del sistema bancario entonces si tú le preguntas si tú le preguntas a esta persona cuando ve los rangos de edades de la gente de Trujillo tú dices oye las familias nucleares están entre 35 y 40 años pero hay una familia extendida importante de 60 a 65 la mayor cantidad de gente solamente demanda dos dormitorios pero existe un segmento que demanda cuatro dormitorios y tú ves que los departamentos de 120 metros cuadrados se venden principalmente a gente mayor y familias extendidas en verdad no están comprando un departamento de tres dormitorios de 120 metros cuadrados están comprando dos departamentos de uno solo y entonces ahí hay que replantear la pregunta si tú tienes liquidez si quieres comprar un departamento para vivir dos familias porque tus hijos te vienen a visitar cada tres meses porque no te compras uno de dos dormitorios que vas a vivir tú ahí no tienes que limpiar cinco baños no tienes que limpiar cinco cuartos no tienes que limpiar tremenda cocina no tienes que hacer tanta cosa vives tranquilo y tienes un segundo porque tienes la plata para tenerlo que lo alquilas te aseguran a calidad de vida y una jubilación y cuando vienen tus hijos están ahí con total independencia eso eso no es vivienda barata pero sí es vivienda adecuada al mercado adecuada a la demanda y a las necesidades de las personas y hay una desconexión total entre el discurso político y finalmente la información de las personas que es lo que realmente quieren y pueden comprar y también hay un desconocimiento de parte del cliente de las distintas variables que pueden haber como la que te acabo de nombrar entonces y la otra capa más que es también igualmente grave es ¿quién tiene una base de datos de provincias? no hay yo hago estudios de mercado de provincias hace 17 años y siempre tengo que levantar todo 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 desde cero tengo mis propias bases de datos pero no hay una base de datos macro que te pueda comparar ¿qué pasa entre Trujillo? Piura Chiclayo Chimbote ese es un ecosistema súper potente y cada ciudad tiene un mercado muy distinto pero además hay mucha interconexión comercial entre ellos y te aseguro que muchos chiclayanos compran en Trujillo muchos de Trujillanos en Piura y muchos piuranos en Lima ¿no? ¿y eso qué quiere decir? estamos perdiendo un montón de de no capacidad sino no solamente la falta de información sino todos estos problemas políticos y los problemas normativos están generando que haya mucho más incentivo hacia la informalidad porque al final ¿qué es más barato? lotizar ¿no? y eso es lo que te da más liquidez y la crisis de hoy es de liquidez el minero ilegal ¿no? eso que tú dices es la alternativa de los sectores populares aún ¿no? y se ha dicho y las invasiones no son muchas oye ¿has visto la nota de comercio el otro día de Lima Sur? o sea decir que las invasiones ya no hay invasiones en Lima es una irresponsabilidad tremenda Fernando yo pienso que se ha cambiado el modelo de asentamiento humano a invasión a habilitación urbana o casi habilitación urbana que sí son son las invasiones modernas que tienen otro nombre este y tal vez sean un poquito más ordenadas pero son igual de gallinas total ¿qué ha hecho la ley DUS? perdón un ratito ¿y qué es lo que ha hecho la ley DUS? en lugar de ayudar a las personas que hacen habilitaciones formales le están diciendo oye ahora que vas a habilitar el 50 paga el 50% de la pluralidad que hasta ahora nadie sabe cómo se va a calcular este de lo que has ganado por haber habilitado ah no eso es terrible están haciendo la vivienda formales cara porque con la excusa que necesitamos fondos para hacer las cosas más bonitas mira mejor mejor hagamos algo hagamos una cuota para mejorar la zona pero eso sí génerame un subsidio de alguna de alguna manera para que no me cueste tanto traer agua a mi habilitación y poder competir competir contra los informales o mejor aún ministerio deja de regalarle la plata a las habilitadores informales que le han vendido informalmente a la gente y que yo no se entiendo necesitan agua necesitan desagüe pero estás promoviendo de una manera errónea los lotes entonces claro porque estás promoviendo que se construya fuera del casco y en zonas intangibles eso es porque porque hay una disparidad entre la inversión pública y la planificación que dicho sea de paso la primera contrarreforma la ley de desarrollo urbano no es la de la congresista Norma Yarrow sino es la de Pedro Castillo y esto tiene que acordarse toda la gente que votó por Pedro Castillo a todos los urbanistas que dijeron que Pedro Castillo era Jan L casi ya me decían que Pedro Castillo era Jan Jacobs o sea el gobierno de Pedro Castillo se pone que todo legislativo que eliminaba la disposición complementaria que hacía que la intervención la inversión pública y la planificación se se compenetre esa es la primera contrarreforma de la ley y fue el gobierno de Pedro Castillo quiero sumar a lo que ha dicho Víctor que es el tema del agua que el verdadero plan urbano de la ciudad de Lima es el agua es el esquema de agua no es el plan urbano que está aprobado eso no la verdadera el plan urbano es el agua donde está y la gente que se entere y va y lo dice ¿no? algo muy importante con la clase media por ejemplo la clase más empobrecida y la que deberíamos tener más prioridad si tiene como alternativa en algunos casos invadir entonces no compras no invaden entonces el costo de oportunidad ¿no? es muy distinto a una familia de clase media que se va a ubicar en el centro de la ciudad ese sí paga más o sea el aforda aunque no parezca el afordabilidad de una familia de clase media debe ser mayor mucho mucho mayor de lo que pago ¿no? eso es un punto y dos Fernando lo que me dicen me preocupa de sobremanera si no hay información no sé cómo se hacen las leyes no hay información no es broma yo he estado paseando por todos lados y ahí en o sea he tenido a todos los desarrolladores a los agentes a los brokers nadie tiene una base de datos ¿cómo estudias? ¿y quién decide estos parámetros? o sea yo me pongo a pensar ¿no? ¿cuál es el estudio? ese es el gran problema a nivel local ¿no? no hay análisis de impacto regulatorio no hay costo-benefício no hay nada es simplemente así a ver ¿cuánto me sale? son planes estratégicos no son planes de desarrollo urbano es muy distinto el plan estratégico te pinta cuatro escenarios posibles y te dice este es el mejor operativiza eso pues o sea hace el cálculo no perdón pero no tiene el análisis detrás o sea simplemente simplemente por acá puede ir o por allá puede ir según lo que ha venido creciendo en los últimos años pero por ejemplo en Chancay ¿no? el puerto de Chancay la primera etapa va a ser del tamaño del puerto del Callao el Callao y Lima tienen ¿cuánto? 13 millones de habitantes o sea ese es el volumen que hay alrededor del puerto del aeropuerto y la parte administrativa que es lo que sea ligado al puerto sea un tercio o la mitad ¿qué quiere decir de que Chancay va a crecer a 6 millones de habitantes a 7 millones de habitantes y el plan metropolitano aprobado en Chancay es de el año 2018 y se hizo en el año desde el año 2015 y la autoridad nacional de lana publicó el estudio de aguas y el proyecto de aguas de Chancay el 2015 cuando se adjudica el megapuerto de Chancay pero desde que se cambian las normativas para fomentar lo que tú dijiste y que además se comienza a especular el suelo fuera del área del casco urbano de Chancay han aparecido un montón yo te podría decir decenas de miles de lotes y casas y casas que tranquilamente son más grandes que ya la ciudad consolidada de Chancay y que los 40 kilómetros que van a haber entre la ciudad de Hong Kong y Chancay porque son 40 kilómetros van a estar más llenos que nuestros 50 kilómetros que hay a Chilica y eso ¿qué significa? ¿eso qué significa? significa porque solo hay 80 kilómetros entre el Callao y Chancay significa que nuestro cono norte se va a expandir y el cono sur de ellos también se va a expandir y el plan metropolitano no lo tiene mapeado entonces algo tan importante como un proyecto tan grande tiene un desarrollo horizontal sin agua sin luz sin desagüe sin títulos de propiedad en muchos casos sin educación sin hospitales y sin nada de eso y Chancay es un monstruo va a ser el puerto más importante de Sudamérica por lejos claro y se conecta desde Pocalpas Tingo María Cerro de Paz con Chancay y hacia el norte con Chimbote porque tú sabes que nuestra harina de pescado se va a China entonces la relación entre Chimbote y Chancay que es un montón de kilómetros se va a volver súper estrecha y qué va a pasar con la albúfera de Nuevo Mundo qué va a pasar con todo lo que hay por ahí de los ecosistemas ¿hay algún estudio de impacto urbano que ayude a preservar las áreas turísticas? no hay nada la seca la seca y eso es un problema ¿y dónde están las zonas densas de Chancay? no, no conozco mucho no hay todo es horizontal o sea el plan urbano no está pensando que Chancay se va a volver una metrópoli internacional cuando es claramente un hub que te va a unir Ecuador Colombia Chile Perú con toda la zona asiática no solamente es no solo es China es la India es Japón es todo lo que se da por allá que es el nuevo mercado mundial es el principal consumidor de nuestra materia prima claro eso es lo que tú acabas de decir es gobernanza metropolitana lo que se hace en el mundo gobernar una metrópoli y gobernar grandes áreas pero acá estamos pues menos uno pues no acá estamos callados Lima Lima no es callado callado no es Lima o sea estamos en la prehistoria ¿no? aquí voy aquí voy con todo este escenario lo que dijo Víctor si todos estos desarrolladores informales horizontales este además del techo propio se les pone un un costo adicional por la generación de plusvalía a la hora que el mismo desarrollador tuvo que invertir en agua en luz y todo lo que va a pasar es que va a tener que pagar más pero se van a beneficiar todos los informales de alrededor que se van a posesionar entonces ¿para qué va a asumir el riesgo un desarrollador inmobiliario y para qué va a asumir el costo adicional para desarrollar vivienda de interés social si sabe que es mucho más rentable ser informado? si yo voy a comprar por poner un número 30 hectáreas en Chancay para hacer lotizaciones techo propio y voy a tener que invertir de traerme agua 20 kilómetros para que todos los informales se junten a la tubería que yo estoy pagando y que solamente un grupito de personas que han comprado sus lotes están pagando porque tiene un título de propiedad mientras que los otros simplemente se aguantan que de sus 15 años hasta que venga el siguiente presidente y diga títulos para todos bueno eso que tú dices a ver los defensores de dar títulos y títulos y títulos psicofobes porque hay una hay una gente que piensa de que las cosas se solucionan con propiedad ¿no? y es que cuando digamos cuando eso pasa y digamos la tendencia legislativa es a eso lo que tú dices Víctor o sea hace poco el Congreso aprobó que los distritos pueden dar títulos también es que la ley DUS les había quitado la capacidad de titulación al Congreso y eso era un mecanismo con lo cual ellos ganaban votos políticos y ahora están regresando porque es una forma de garantizar sus votos pésimo pésimo o sea la seguridad jurídica y el reconocimiento de la propiedad es importante lo importante es que eso no sea que eso no promueve en áreas de patrimonio cultural áreas reserva y que esté desconectada de la planificación es el problema o sea es importante titular la propiedad previal pero también generar un catástrofe un registro y lo que nos han vendido de que si te doy el título todo después es maravilla es mentira tú vas a un tugurio o un asentamiento y se tituló y luego ya la declaratoria de fábrica no es inscrita la sucesión tampoco entonces todo eso es un problema ¿no? no va a poder hipotecar nadie le va a dar un dinero por ese título porque ese título es en verdad un papel nada más ¿qué sucede con eso? porque si somos muchos los inmobiliarios que queremos o tenemos en mente que ponemos un polígono de área nos olvidamos de todas las normas y ponemos lote, 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 lote saneado, saneado, saneado porque ¿qué es lo primero que nos cuestionan las inmobiliarias? los departamentos son muy caros ok relativo pero supongamos que es verdad ¿qué es lo que más cuesta cuando hago un proyecto inmobiliario? la tierra ¿qué es lo que necesito para poder construir? tierra saneada y si no está la tierra saneada cada vez se va a volver más cara eso es lógica pura y dura entonces si vamos a buscar una solución en donde no se va a titulizar rápidamente lo que va a ocurrir es que va a seguir subiendo el precio yo quiero vender a tres mil dólares el metro cuadrado en algún momento no me conviene yo quiero vender mayor unidad no porque estoy vendiendo tres mil dólares el metro cuadrado mi margen va a crecer es un flujo el propietario al que me compré el terreno se está llevando el margen exacto y entonces este hay que solucionar eso y es un problema bastante grave ¿por qué creen que este Adi invirtió contrató a Grave para que haga todo este análisis sobre el suelo o sea sería bonito pensar que lo hacen porque aman el mundo inmobiliario y desean mejorar la ciudad no seamos un poco más realistas porque saben que el problema de por qué los precios están subiendo y que puede atacar el negocio inmobiliario es el problema del suelo ganas no me faltan de agarrar y poner un perímetro si fuera presidente poner un perímetro y titulizar todo pero es verdad esa no es la solución claro si pensamos en otros lugares gran parte de la brecha de vivienda se cubre también con alquiler y el alquiler no tiene que ser un alquiler para gente muy adinerada necesariamente voy a decir dos ejercicios ya imaginemos que todo lo que es mi vivienda techo propio todo eso queda ahí imaginemos que el estado saca un paquete para las poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad la que está en vulnerabilidad económica real en vulnerabilidad social en riesgo geológico climático lo que sea o sea por enfermedad o edad o lo que sea pero son poblaciones realmente vulnerables el estado el país todos nadie quiere que una población se quede vulnerable mucho tiempo entonces la solución y esta es mi hipótesis no es darle a esa población una vivienda para siempre no es regalarle una vivienda es darle un espacio transicional para que pueda superar su momento de vulnerabilidad y enfrentarse a una realidad para poder crecer yo creo que el rol del estado debe de ser muchísimo más fuerte en todo lo que está debajo de techo propio y no no para lotes si hay que sanear y arreglar los temas de vivienda cualitativa ¿no? ahí hay un espacio también para mejorar pero pienso que la población que más se ha desatendido es la más vulnerable y es donde el estado en verdad tiene que poner sus balas y esos son complejos de alquiler para adultos mayores este que puede ser la vida panamericana este complejos de edificios para personas que están saliendo de una zona de desastres naturales sea una quebrada por un niño de chiclayo por una inundación y que los van a trasladar después mediante créditos programas bonos lo que sea ya a un lugar donde no puedan ser vulnerables pero esa vivienda transicional para salir de la vulnerabilidad no se ha discutido lo que se discute es no queremos vivienda para pobres en el Perú estamos en la prehistoria la vivienda alquiler es importantísima la vivienda alquiler que se quiere hacer aquí no he visto hay un proyecto de vivienda alquiler para estratos bajos la mayoría de mercado de renta alquiler es para estratos altos silver living estudiantes de provincia que tampoco son muy vulnerables que vienen a Lima para estudiar y un montón de poblaciones que lo necesitan es un mercado interesante pero lo que tú dices y estoy de acuerdo es que este alquiler vaya también a las poblaciones más desventajosas ahí hay algunos problemas de estructura el primero es que las políticas de alquiler son para como tú dices desastres bono de arrendamiento de la vivienda para desastres y jóvenes y esto debería ampliarse como tú dices eso es lo primero importante ahí la población migrante venezolana es un millón más en el clima no más a eso también quería llegar o sea demandan vivienda tienen derechos y necesitan que de alguna manera se les atienda y están consumiendo y envía por debajo de la mesa se les está dando crédito directo para adquisición de vivienda entonces ¿cómo es que estas cosas pasan debajo de la mesa sin estar en el sistema financiero? no tenemos casuística bueno el mercado ya el mercado da préstamos personales Caja Bancayo Mi Banco y algunas otras entidades Pacífico creo Cooperativa Pacífico tienen algunos productos no son hipotecarios son productos personales son caros pero hay una propuesta carísima pero a lo que voy es lo siguiente uno algo que estoy 100% de acuerdo que el alquiler sea una opción la propiedad no puede ser la única opción nos hemos centrado solo en la propiedad el alquiler es importantísimo sin embargo el alquiler digamos los fondos grandes de inversión inmobiliar estás pensando en parques industriales oficinas no piensan en la vivienda de interés social porque no es rentable porque es muy riesgoso porque los son 40 metros cuadrados Andrés y tú no le puedes dar vivienda de interés social de alquiler a una persona que no tiene que no gana más de 12 dólares al día o al mes entonces no es imposible si yo quiero desarrollar vivienda de interés social para alquiler tengo que compartir la cocina tengo que compartir los baños tengo que sacar la mayor cantidad posible para que sean áreas comunes y la persona tenga un área que lamentablemente no es en confort pero no es una persona que tenga la capacidad de pagar por algo más y que hoy en día está alquilando habitaciones o plazas porque estas personas hoy en día sí están o sea están alquilando se alquilan en un departamento de 120 metros cuadrados donde cada dormitorio tiene dos camarotes y que viven dos familias o una familia y media por habitación y que se presta a deformaciones sociales que generan traumas y un montón de problemas que debería de ser responsabilidad de las entidades reguladoras evitar y entonces ¿qué pasa? si como desarrollador inmobiliario formal yo soy no sé pues un fondo de inversión o un centro comercial o una institución que tengo el espacio para ser multifamily y me dicen lo mínimo que puedes construir es 40 metros cuadrados el Estado me está diciendo que la vivienda de alquiler es solamente para pitucos totalmente y bueno mira si no quieren si ya 50 metros cuadrados les parece una caja de fósforos ya imposible implementar la vivienda en uso colectivo o sea es imposible hay muchos estudios en América Latina sobre el achicamiento de los espacios domésticos como tú dices no siempre es el mejor confort pero lo que hay en la realidad es que hay muchas personas viviendo en cuartos y eso es a lo que se puede acceder entonces tenemos que tener una propuesta formal mejor a esto pero está el tema del IGB está el tema hay un montón de temas de los inquilinos morosos justo quería hacer el nexo bueno el tema del reglamento de inquilinos morosos yo tengo una crítica primero que me parece bien para el mundo formal ya esas pizarritas donde te exponen ahí en el departamento que eres moroso ahora van a tener digamos un sistema que se conecte con los bancos y se va a poder tener ahí un poco más de presión porque no es justo ¿no? pero ¿cuánta gente no tiene ni siquiera un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? o sea esta es una regla muy muy para lo formal ¿no? si te ponen una carga en la partida si pero es muy limitado es muy limitado lo que hay que comenzar a hacer es generar estos estos regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común lugares informales ¿no? el mercado alquiler es un mercado que necesitamos que exista necesitamos ya que exista porque ese 16% nacional es muy poquito muy poquito y creo que no está muy bien medido porque si te pones a pensar en el bono para la renta joven en 5 años se colocaron 8 bonos de 3.000 y para mí esa es la proporción real entre la informalidad y la formalidad si hay 3.000 bonos disponibles solo 8 tienen título de propiedad y lo registran su contrato en registros públicos esa es la verdadera proporción de la formalidad porque esos departamentos de 120 metros cuadrados que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagínate 12 camas y que te alquilan por persona la plaza ese nunca ha pagado impuestos ese no va a registrar cada habitación por separado el título de registros públicos no va a registrar 12 contratos de alquiler no tiene ni manual de convivencia y algo que tú dijiste que es importante o sea convivencia o sea en qué están pensando las autoridades muy importante estos temas para lo formal pero lo informal es lo realmente como que mayoritario en nuestro país es donde tenemos que enfocar la cara de este problema y claro lo que tú dijiste no quiero que pase desapercibido es que hay muchos problemas por tu organización también en temas de violencia contra la mujer en que en eso se vuelve en eso se vuelve yo tengo un caso en Andahuayla en Andahuayla en el 2011 fui a hacer los planes de desarrollo metropolitano y nos fuimos caminando a una ladera que se había invadido 10 años antes más o menos y que ya habían casas de 2, 3 pisos y ya habían jóvenes ¿no? adolescentes que estaban delinquiendo y que era un barrio muy agresivo muy peligroso que era en la única zona picante que tenía Andahuayla y no tenía razón de ser por las características de la ciudad y comenzamos a preguntar a los pobladores de la zona o sea a la gente de ahí oye haciendo como una microencuesta ¿por qué días acá? por precio porque me ofrecieron esto muchos ni siquiera tuvieron la oportunidad de evaluar otras ofertas simplemente fue eso y dijeron ya porque necesito y se endeudan de por vida ahí ¿por qué siguen viviendo? porque estoy endeudado porque ya construí porque esta es mi casa ¿cuántos hijos tienes? tienes 7, 10, 11, 12 hijos y todo dividido en un espacio chico entonces cuando les preguntamos ¿por qué tienes 11 hijos? ¿por qué tienes 7 hijos? ah, porque el Estado no me puede poner luz porque el Estado no me puede poner agua entonces yo llevo del trabajo y no hay nada que hacer en la casa y salgo con mis amigos los niños no hacen las tareas y ahí vas sumando y dices ok el problema es mucho más complejo ¿no? de lo que uno piensa porque esas deformaciones se dan obviamente cuando el hijo no estudia cuando el papá llega borracho a un espacio chiquito y abusa de los hijos y pasan todas estas cosas que ahora no están pasando ahí están pasando en todos los lugares que hay estas deformaciones de producto donde están conviviendo perro, gato y pericote donde pueden haber niños de 2, 3 años que los papás los tienen que dejar solos para irse a trabajar y pueden haber personas drogaditas en el mismo departamento que no pueden saber qué es lo que va a pasar entonces es complejísimo lo estamos viviendo este es parte del motivo por el cual se ha incrementado tanto la delincuencia no tiene que ver con algunas cosas que la gente dice hay un incremento fuerte de la delincuencia porque se están dando estas deformaciones en las zonas que uno menos espera esto aunque no creas pasa en Miraflores pasa en La Molina pasa en Surco y nadie lo quiere ver ¿y qué están haciendo? en ese tema de los multifamily que están llegando así con con bastante fuerza esa es la nueva la nueva moda ahorita de de toda la narrativa inmobiliaria porque la verdad es nuevo o sea no lo hemos inventado existen todos lados pero a ver están empujando para eso y ahí sí yo tengo una especie de 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 pelea interna sobre por ejemplo lo que comentaban del IGB entonces me pongo a pensar ¿por qué les vamos a bajar el IGB a los que están haciendo negocio de alquilar? que paguen su impuesto y luego también me pongo a pensar si yo les bajo el si yo les quito el IGB porque realmente no es que no estén compitiendo contra contra el alquiler de otros formales por ejemplo si es persona natural y está alquilando que debe ser una gran cantidad de gente este también están ahí pagando pero estoy generando que paguen más impuestos por ser formales entonces si yo hago que la gente migre hacia esas viviendas de alquiler estos grandes complejos porque pueden ellos ofrecer o lo hacen más rentable el negocio al final van a seguir recaudando más y lo que va a generar es que justamente las personas que están en vulnerabilidad que tú comentas puedan pueda pasar lo siguiente los que pagaban este como se llama alquiler a personas naturales que no pagan sus impuestos se van ahora a esos multifamilies que van a estar mucho mejor atendidos porque los servicios van a estar pensados en ese concepto los otros van a tener un registro financiero Víctor también porque eso se puede volver un registro de capacidad de pago también se vuelve un registro de capacidad de pago pero lo que voy es a los de persona natural digamos que yo compré mi depa yo lo alquilo y al costado me están haciendo multifamily ¿cómo hago que se venga a mi departamento? tengo que bajar el precio si yo bajo el precio los otros que tienen otros digamos más económicos también tienen que bajar su precio y poco a poco la cadena va a hacer que al menos algunas personas que tienen este problema de que no pueden acceder a vivienda ok no la van a comprar pero la van a alquilar y si tú logras todavía que esas multifamilies lo hagas en vivienda social y lo amarras con lo del bono del alquiler para que las personas puedan ahorrar para luego comprarse su inmueble claro una vivienda transicional pero pero ahí yo sí tengo un problema ¿no? porque yo creo que sí debe haber una propuesta de alquiler puro o sea yo no creo de que las políticas de vivienda alquiler son para que la gente termine comprando o sea como que volvemos a lo mismo ¿no? creo que hay una margen que se puede solucionar por medio de la propiedad hay otro gran margen que se puede solucionar por medio de la alquiler pero no creo que todas lo que pasa ahora que no creo que todos los proyectos y programas que hay sobre el alquiler terminen en la propiedad tiene que haber un programa de alquiler puro pero digamos como dice Fernando como dice también puede ser como algo transicional ¿no? para la gente que tiene menos edad no puede acceder a esto es el problema real del alquiler hemos pensado las políticas de alquiler el bono de arrendamiento y demás como una transición nada más y no es en unidad es de vivienda en unidad es nada más yo creo que ahí el mercado también regula tranquilamente la idiosincrasia de que yo compro para mi familia a 20 años probablemente o sea mis padres la habrán tenido mis abuelos definitivamente pero las nuevas generaciones ellos o sea ellos piensan que les sale mejor alquilar que comprar entonces por eso también vas viendo que se está generando este negocio de alquiler entonces yo creo que el parque de alquiler o sea la existencia de alquiler ahorita es mucho más grande de lo que la gente se imagina porque si hay un déficit de un millón de viviendas a ver en algún lado están viviendo porque ese déficit no necesariamente será que la mitad o tres cuartas partes serán sectores bajos pero los otros los otros 250 mil están alquilando solamente que no están no están declarados no están pagando impuestos y no están pagando impuestos por ahí algún buen samaritano estará pagando su 5% del punto de alquiler pero porque seguramente quiere declarar más ingresos para que le dé más préstamo de otro crédito nada más porque es más probablemente ni la fábrica está declarada totalmente y ese es un problema de la fábrica porque eso es un problema del de la fábrica porque tú puedes hacer un proyecto multifamily grandazo institucional con fondos inmobiliarios grandes ya ese es un creo que es el más fácil pero por otro lado tienes los lugares consolidados de la periferia que ya alquilan o sea los lugares más céntricos de las periferias que ya están alquilando y tú dices bueno hay que reforzar la casa a ver si podemos aumentar las densidades no te sale el cálculo o sea reforzar una de esas casas como la habrán construido entonces es un problema también creo que si bien puede ser una opción la mayoría de gente cuando le dicen ¿dónde tenemos que densificar para generar la mayor vivienda en los lugares consolidados de las periferias y cómo es la casa ahí no hay estudios no hay estudios de cómo están no hay estudios de costo miren otra cosa que estábamos viendo no por meter un cherry para Andiago pero justamente estábamos ya empezando a construir un proyecto en Los Olivos y estábamos viendo cómo convencer gente para que los compren y se nos ocurrió justamente el tema ok personas que quieren comprar para alquilar porque me imagino que muchas personas que llegan de provincia van a sus familiares que están en Los Olivos y quieren este cómo se llama alquilar un sitio por días y nosotros estamos hablando sobre el famoso pair que price to earning y tanta cosa sobre compro y alquilo a largo plazo y de pronto dijimos oye y el Airbnb en Los Olivos la tasa el tiempo de retorno de una inversión en Airbnb en Los Olivos es de 7 años mucho mejor que San Isidro Miraflores Surco 25 20 sí 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 pero darte la chamba de hacer Airbnb también o sea está rebajo todo tiene que arreglar más tiene que convertir un poquito más pero ahora hay empresas que se dedican a hacer la administración de eso es cierto es cierto es la gran demanda de alquiler que existe en esas zonas pero como no se ha declarado y es mucho de boca a boca y tal la gente no se da cuenta y nos quedamos sorprendidos o sea si pudiera me quedo con el edificio pero igual el Airbnb en el mundo o sea digamos el Airbnb tiene una vocación comercial pues o sea no podemos acertar aquí que no es para nadie vive Airbnb es comercial están estos usos ¿no? en el mundo en Portugal en Canadá en Nueva Zelanda no en Canadá en Portugal hay restricciones sobre los Airbnb ¿no? este en España por ejemplo también sobre los turísticos entonces ¿por qué? porque claro estos se encarecen un montón y la gente no puede acceder a vivienda ¿no? pero en el Perú en el Perú no hay ni siquiera un mercado consolidado ¿no? somos es como que vemos las regulaciones del mundo y nosotros estamos como que por favor hagan proyectos de vivienda alquiler ¿no? allá es otra discusión allá es una discusión oye estas zonas son zonas tensionadas es más hay una ley de alquiler de vivienda que se discute en España sindicatos de inquilinos en Argentina eso no tenemos nosotros porque nosotros pues no no tenemos un mercado tan grande ahora hay algo muy importante ahí sobre el tema de la vivienda de alquiler pucha digamos este el tema de la vivienda de uso colectivo yo lo veo bien lejos ¿no? porque no hay parámetros claros hay algunos multifamilies que se están haciendo pero como los parámetros no están culminados me imagino que las municipalidades los rechazan no los quieren no es eso más que nada tiene que ver con otra cosa el escenario es tan complejo hoy en día y el riesgo es tan complicado que si tú haces uno de vivienda colectiva no independizas al no independizar no lo puedes vender en caso de que se caiga el modelo económico por decirlo así la gente está construyendo vivienda de alquiler tomando en consideración en el escenario económico y político actual diciendo no me conviene hacer vivienda colectiva porque me quedo con un pasivo enorme pero si desarrollo áreas mínimas para alquilar puedo hacer dos habitaciones en las zonas que me permitan la densidad y eso se alquila y cualquier cosa puedo vender algunas unidades para yo también tener algo de liquidez entonces no solamente o sea no es el problema de la vivienda colectiva porque el parámetro solamente está incompleto porque si si está un poco incompleto sino que también es que el modelo legal de ese parámetro no no es algo atractivo para el desarrollador ni los fondos hoy en día pero es que justamente que sea un solo propietario hace disminuir todos los costos pues es un propietario gestor entonces ya no tienes esta junta de propietarios que es un problema uno solo uno solo gestiona y ahora claro da un incentivos a los fondos para que sea propietario único en lugar de a los desarrolladores en todo caso porque el desarrollador va a buscar la oportunidad va a construir su flujo en 7, 15 años pero el fondo se queda con el activo finalmente no quiere el fondo quedarse con el activo no quiere pues porque el fondo quiere si es que se patea tablero políticamente entonces y eso es una realidad o sea eso ese es cuando el reglamento viene desde un lado que tiene poca información respecto a lo que está pasando en la coyuntura privada entonces hay mucha disociación entre normas y reglas que tienen buenas intenciones que es imposible que se apliquen pues totalmente y claro ojalá quiero aprovechar que está Andrés es que es una persona que has estudiado leyes pero tienes el concepto inmobiliario sobre estas posibles ordenanzas en donde limitan el uso de la propiedad de alguien para rentas de corto plazo ¿es eso factible? inconstitucional puedes usar tu predio para si quieres hacer un Airbnb puedes hacer tu Airbnb si estamos en España en una zona turística en una legislación de zonas tensionadas ya pero estamos en Perú otra cosa España es un reino o sea ahí son diferentes las cosas también incluso la propiedad del suelo es distinta total en cambio en el Perú acá mira Flores ha querido hacer eso la Victoria también creo que ha querido hacer eso creo que hay una ordenanza en la Victoria dice se prohíbe el uso vacacional o sea oye yo soy un propietario tengo uso tengo total uso y eso es un ese es un es un pasito a lo que viene después que es la regulación del precio eso ya después ya nefasto ¿no? o sea en el Perú tenemos historia de eso la ley del inclinato de Velasco y y antes incluso ¿no? o sea los sectores obreros pidieron que se regule el precio y se logró hay un artículo de Sass Fritz donde cuesta la historia de esto se logró se logró se reguló y claro afectó un montón el tema en el mundo también se ha hecho Berlín también lo ha hecho España que no me equivoco también lo ha hecho en el Perú el caso de Berlín es muy específico claro por el acaparamiento ¿no? pero igual no se logró de todo o sea no subió el precio pero no hubo más oferta y lo que necesitamos es oferta entonces para no controlar el precio a mí me parece fatal y además la evidencia dice que no funciona sí debería haber un parque público de alquiler o sea es la opción ¿no? o sea un parque público que trate el parque público de alquiler me parece que ayudaría de alguna manera no solamente a regular el precio sino a incorporar estos paquetes de vulnerabilidad porque tú puedes asociar como lo hizo el INCOR poniéndolo al costado de un hospital poniéndolo al costado de una zona no sé pues que necesite ese subsidio entonces sí pues o sea si es necesario si cuando el privado no tiene incentivos para poder entrar a ese mercado el Estado es el que lo tiene que hacer de hecho ese es el rol del Estado por eso es que el Estado en un principio saca el bono sostenible y después el bono sostenible lo ha ido modificando y las ordenanzas municipales de sostenibilidad los han ido reemplazando porque el Estado crea la oferta después el privado ve esa oferta como algo interesante y es para competir y el Estado sale a seguir creando oferta en los lugares donde hay demanda y necesidad y entonces el Estado según nuestra constitución sí pueden existir empresas públicas la gente dice que no no puede haber empresas mentiras sí puede justamente en donde yo como privado no me interesa yo no voy a poder hacer un edificio de 500 departamentos en una zona donde por ejemplo no hay penetración hipotecaria porque sé que no lo voy a vender ahí el Estado tiene que entrar claramente no voy a hacer un edificio de residencialidad al costado de un hospital porque tiene parámetros que me pueden no sé me estoy inventando ahí el Estado puede entrar lo que ha hecho en los últimos años y lo dice alguien se cree liberal es promover la inversión privada que está muy bien promover la inversión privada es lo que tenemos que hacer todos pero como dice Fernando hay espacios donde la promoción sola de la inversión privada no es suficiente no sale negocio no sale negocio entonces ahí por algo de la subsidiariedad de la economía social del mercado pero algo más importante que es la solidaridad también se tiene que haber algún tipo de respuesta así es bueno vamos hora y media chicos yo creo que podemos ir cerrando y me gustaría poder hacer otra discusión otro día esto tiene para rato totalmente claro que sí ya pues chicos muchísimas gracias a nuestros amigos políticos y del congreso podemos discutirlo después lo que quisiera es tratar de cerrarlo en algunas conclusiones generales yo creo que los tres estamos bien alineados en lo que pensamos en un principio yo pensé que iba a haber un poco de disociación o de discusión de ideas pero no o sea veo que los intereses están alineados los conceptos están claros y nos queda claro de que hay muchísimo espacio para mejorar el modelo de vivienda de interés social que finalmente es formal estructuralmente desde la clase más vulnerable hasta la clase más rica en todo 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 el territorio peruano y bueno que nos dejen de generar impuestos lo único que pido los sobrecostos y las cobranzas adicionales que se están generando van en contra del espíritu de generar formalidad y que no es la mejor forma de solucionar los problemas que se han manifestado de que existen me parece que eso es un poco lo que hemos estos cobros de plusvalía hay una discusión abierta sobre si hubo un impuesto o no hay muchos tributaristas dicen que es un impuesto digamos si uno analiza es una discusión muy compleja y técnica porque puede ser un pago de un derecho Andrés pero si yo tengo claro de que yo pago ese derecho y ese dinero va a ir porque es para promover la vivienda de interés social de ese segmento en esta zona de la ciudad y esa plata donde va a ir si yo lo estoy pagando para mi edificabilidad para poder promover vivienda de interés social debería de ir a estas zonas que están destinadas a este desarrollo de densidad para poder mejorar o deberían de ir a crear zonas de desarrollo de vivienda de interés social en otras partes de la ciudad o sea es una discusión que se tiene que tener sí y además como decía Víctor perdón Víctor digamos la manera en como los municipios cobran impuestos asumiendo que esto va a ser un impuesto es bien arbitraria o sea hay sentencias del tribunal constitucional sobre arbitrios y eso es una vergüenza y el tema en el mundo sobre la pluralidad miremos al mundo España México de gran discusión jurídica sobre la pluralidad más si existe o no porque ellos ya incorporaron este plural no es que los países comunistas tienen pluralidad no es mentira también Hong Kong tiene pluralidad Singapur son más capitalistas nadie puede negar eso pero el tema es cómo lo vas a cobrar es confiscatorio y los tribunales constitucionales de esos países se lo han bajado por el tema del cobro y conociendo nuestras municipalidades cómo cobran a veces es bastante arbitral entonces yo creo que esta discusión va a seguir va a seguir bueno excelente chicos muchísimas muchísimas gracias de verdad que gracias por su tiempo y por toda la experiencia y opinión gracias Fernando hasta luego Andrés un gusto chao 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 y chao Gracias.